Bueno, continuando con la sesión, vamos a invitar a Aldo Gómez para que haga uso de la palabra, si puede pasar aquí adelante, utilizando la Banco del Ciudadano. Aldo Gómez, que es Nahuán de la Comunidad Ticas. Buenas tardes, autoridades, autoridades de este Consejo, autoridades de las comunidades de los pueblos indígenas de Córdoba. Es, antes que nada, quisiera presentarme. Hay muchos que nos conocemos, pero otros, es la primera vez que nos vemos. Como ya lo dijeron, mi nombre es Aldo Gómez, Nahuán de la Comunidad Ticas, del pueblo Comechingón. Un pueblo milenario, uno de los pueblos más antiguos del continente americano. Que estuvo dado por desaparecido más o menos 120 años. Nos dieron por cultura muerte después de la conquista del desierto, donde Argentina también se consideró libre de indígenas. Córdoba adhiere a ese decreto y por decreto desaparecimos. Parece un chiste. No lo es. Así, a partir de ese decreto, la historia, la ciencia, hablaban de un pueblo de antes. Y nos costó mucho poder revertir este estigma histórico. Y porque, claro, todos decían que nosotros no existíamos. Y la palabra de nuestra no siempre fue tomada con validez. Y entonces fue muy difícil demostrar quiénes éramos. Sin embargo, hubo dos hechos muy importantes. Y estoy hablando de más o menos 25 años o más. Acá hay gente que nos conocemos desde ese tiempo. Somos compañeros de esa recuperación cultural. Y decía que hubo dos hechos y quiero nombrarlos porque son muy importantes. Nosotros decíamos que tras la denominación de serranos o paisanos o chuncanos, podíamos ver en algunas partes de Córdoba y especialmente de donde somos nosotros, que es la zona detrás de la sierra del departamento Minas, los usos y costumbres de la gente, incluso la fisonomía de la gente, hablaba de una unidad cultural. Pero, claro, eso lo decíamos nosotros. No nos tomaban en cuenta eso. Hasta que en el 2000 hubo un estudio genético en la Argentina y también, por supuesto, en Córdoba. Pudimos acceder a esos estudios genéticos. Supusieron cuatro patrones. Bueno, entonces, ya con la palabra de la ciencia, fuimos nuevamente al INAI, el Instituto Nacional de Acentos Indígenas, y dijimos y aportamos un elemento más. Es decir, esto ya no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia. Es decir, cuando dieron positivos esos estudios genéticos. Después hubo otra, bueno, quiero aclarar que para sorpresa de muchos, el 64% de la población de Córdoba tiene en mayor o menor grado, pero tiene sangre del pueblo Comechingón. Después, en el 2000, en el 2001, en el pueblo, en el censo poblacional, también se incluyó por primera vez la pregunta si te reconocías perteneciente a algún pueblo indígena. Como hasta entonces no estábamos reconocidos, el pueblo Comechingón no figuraba dentro de la lista. Sin embargo, en las planillas se agregó y 5.500 familias se autoreconocieron del pueblo Comechingón. En el último censo, que es del 2011, los autoreconocidos ya fueron 11.000. Entonces, bueno, quería decir esto porque en Córdoba es muy común, cuando hablamos de los pueblos, incluso cuando veíamos... perdón, el video, estamos hablando de pueblos que no son de acá. Y cuando nos referimos a los pueblos indígenas, generalmente pensamos en Salta, Jujuy, en La Rioja, pero no en Córdoba, los indios de Córdoba todavía estamos bastante invisibles. Y yo creo que este espacio que se abre hoy es de gran importancia. Primero, creo que está marcando un hecho histórico. Creo que no hay en ninguna localidad, en ningún municipio, una banca ocupada por un indígena. yo no tengo conocimiento, pero creo que no hay, que esta es la primera. Eso es un hecho histórico, es decir, estamos haciendo historia. Este espacio que se nos abre a nosotros los pueblos, es un espacio, tal como lo dice el decreto, un espacio que nosotros lo tomamos como un espacio intercultural. que nos permite hablar de la diversidad, porque lo de la diversidad es una palabra, es un principio indígena. Que nos permite expresarnos, porque generalmente siempre se habla de nosotros y se habla por nosotros, pero no es tan frecuente que nosotros los indígenas podamos hablar. No es tan frecuente tampoco y antes era más difícil que un indio se animara a pararse delante de las autoridades y pudiera expresar lo que siente y lo que es. Yo creo que este espacio es un espacio que habla de la diversidad, pero nosotros a la diversidad la entendemos un poquito, no sé si más completa, pero distinta de lo que se habla de la diversidad comúnmente. Nosotros creemos que la diversidad debe ser complementaria, debe ser armónica y debe ser recíproca. Porque hay diversidades que son antagónicas y quiero que lo entiendan a esto. Hay diversidades que son antagónicas. Entonces, en los antagonismos es muy difícil construir. Y esto, como era un espacio reflexivo, es una reflexión. En las diversidades antagónicas es muy difícil construir. Y si no aclaramos esto, la diversidad podría convertirse en un vale todo. También es una reflexión, por favor. Donde, en nombre de la diversidad, en nombre de la pluriculturalidad, yo sostengo principios de mi cultura que a lo mejor son contradictorios o son subjuzgantes para otras culturas. Entonces, si no tenemos en cuenta ciertas consideraciones, el nombre de pluriculturalidad así tal cual viene, por ahí no significa más como lo dice el nombre pluri, muchos, pero que no tienen un punto de encuentro. En la diversidad es lo mismo. si la diversidad no tiene un punto de encuentro, si no tiene una unidad como en la naturaleza. La naturaleza es diversa. Uno mira el monte y en el monte ve árboles, árboles más chiquitos, plantitas, animales, pájaros. es absolutamente diversa. Pero esa diversidad está equilibrada, es armónica. Entonces, los pueblos hemos tomado, miramos mucho cómo se expresa la naturaleza. Por eso hablamos de una cosmovisión. Nuestro pensamiento y si pudiéramos llamarle nuestra filosofía y nuestros principios están basados en principios que son cósmicos y que no los inventamos nosotros y perdón, no los legislamos nosotros. Nosotros los tomamos de algo que ya estaba hecho y que creímos y que creemos que son la base de la vida y de la existencia. Esa es la diferencia por ahí y ya entramos en el tema de la diferencia de Occidente. Occidente no habla de cosmovisión, habla más bien de una ideología y las ideologías sin entrar en detalles ni críticas pero son inventadas por el hombre, no son principios objetivos. Entonces y para referirnos ya un poco al 12 de octubre sería bueno porque el decreto dice qué significó la llegada de los pueblos de Occidente a América. Yo creo, pienso que también tendríamos que hacernos la reflexión qué significó para Occidente el haber llegado a América. y entonces ahí completaríamos el panorama. Porque es verdad lo que mostraba el video América llegó el exterminio, la codicia, el robo. Hablamos del genocidio y del etnocidio más grande de la historia de la humanidad. estamos hablando entre 70 a 100 millones de personas desaparecidas o muertas en los 300 primeros años de la colonia. Y podríamos hablar de la sífilis, podríamos hablar de la viruela, podríamos hablar de las millones de toneladas, no, no son millones, son miles de toneladas de oro que se llevaron de América, miles de toneladas de plata, y hablo de miles, muchos miles, de esa valoración de una cultura por sobre el desconocimiento absoluto de las culturas americanas. porque hoy estamos hablando de culturas americanas, pero antes no se hablaba de culturas americanas, se hablaba directamente, como lo dice un poco ahí el relato de lo que se leía acá, ¿no? Había un absoluto desconocimiento de las culturas americanas, de los pueblos americanos, de las etnias americanas, de sus creencias, de su cosmovisión, no sólo que nada se decía, sino que se negaba. Hay cosas que son atroces, son realmente como esperlutnantes, ¿no? El otro día leía una bula papal, ¿no? Donde se pedía el informe a los conquistadores, españoles, conquistadores entre comillas, para ver si las mujeres de América eran animales o eran personas. Porque de acuerdo a eso, Roma iba a evaluar cuál era la condición del pecado que cometían los hombres, si se unían a un animal o si se unían a una mujer. digo, estamos hablando realmente de barbaridades, pero podríamos hablar también de otras. Porque no solo en América del Sur y América del Centro sucedió, sucedió con los hermanos de lo que es América del Norte y no eran españoles. Lo que sucedió con Brasil, la ruta del caucho, eran portugueses. entonces creo que no me gustaría hablar de pueblos, de naciones, sino más bien de una forma de ver y de concebir la vida. ¿Qué significó, dice ahí, el 12 de octubre o qué significó la llegada de estos pueblos de Occidente a América? Como decía, significó el saqueo, la muerte, enfermedades distintas, muchas cosas. Pero también significó que los yachá, los amautas, los yatiris, los nahuanes, nahuales, escondieran la sabiduría de América para cuando pasara un tiempo pudieran nuevamente llegar a darse a conocer esos conocimientos valga la redundancia milenarios que tenían los pueblos. Es esconder, pero esconder por proteger. Es por eso que han llegado hasta hoy y han llegado vigentes. Y podríamos hablar mucho, pero yo quiero como tomarlo de otro lugar. ¿Significó un deterioro para América la llegada de Occidente? Es para reflexionarlo. ¿Significó una conquista? Y eso absolutamente no. No nos conquistaron nunca. Sí, ya digo, sufrimos muchas cosas, pero no me quiero quedar con el sufrimiento porque no es parte de los pueblos. No me quiero quedar ni con el resentimiento ni con el odio. No construye nada. Quiero quedarme con la fuerza del pueblo, con la fuerza de América. América, el nombre que nosotros le tenemos desde siempre es Abyayala. El continente se llama Abyayala. América le pusieron después. Abyayala quiere decir tierra en florecimiento. Yo cuando digo Abyayala y pienso en una tierra en florecimiento, pienso en la esperanza y en la fuerza que significa una flor, el fruto, la semilla. ¿No? Pero una flor que viene de un tallo y de ese tallo que está muy profundamente metida en la raíz de la tierra y que completa un ciclo, un ciclo vital, pero con toda la esperanza de esa vida mostrándose en el florecimiento de la tierra. Yo me quedo con eso porque yo creo que si hiciéramos una evaluación como decías antes, qué significó para occidente y miles de toneladas de oro, miles de toneladas de plata, pero lo que hicieron acá ya lo habían empezado allá. Exactamente la misma condición humana de allá la trasladaron acá, las mismas metodologías de acá ya lo habían hecho allá. La hoguera, el cadalso, para los que pensaban distintos y para los que eran distintos empezó antes, eran las prácticas de occidente, eran las prácticas de occidente. ¿Qué significó después de haber descubierto América y haberse llenado de tanta cantidad de oro, de tanta cantidad de tierras, de tantas propiedades? ¿Qué significó? Todavía occidente sigue hablando del progreso, es decir, que no están satisfechos, todavía siguen hablando del desarrollo, es decir, que se consideran subdesarrollados, no están conformes. Entonces, la reflexión nuestra es que las cosas no completan al hombre. le pueden dar mayor confort y esas cosas, pero digo, ni el oro, ni la plata, ni las tierras, ni el dominio, ni el poder completan al hombre. El hombre es mucho más que eso. El hombre no es las cosas que posee, es lo que es ñoca, cañi, ñoca. yo soy lo que soy, no soy lo que tengo. Eso no lo aprendió Occidente, no lo aprendió. Nosotros no lo perdimos. Entonces, si hacemos una evaluación, diríamos que estamos como hace 500 años. con la diferencia que América nos da la oportunidad, esta oportunidad, que no es casual. Yo no creo en las casualidades. Recién con algunos que nos encontrábamos dijimos, y como siempre lo decimos, estamos los que debemos estar. Y yo creo que acá estamos los que debemos estar. que no es casual que estemos acá, que no es casual que podamos mirarnos a los ojos de igual a igual, sin sentirnos ni superiores ni inferiores. Poder decir lo que pensamos sin herir y podemos después compartir o no. Pero yo creo que estamos en un espacio de respeto y yo creo que nos hace falta mucho estos espacios de respeto. Le hace falta mucho a la sociedad. Nos hace falta a nosotros los pueblos también que nos respeten. Nos hace falta. Pero digo, nosotros también los indios tenemos que respetarnos y tenemos que hacer honor. Honor a aquellos que no pudieron decir quiénes eran por miedo o por vergüenza. Honor a este presente y honor a las futuras generaciones desde el compromiso de trabajar juntos armoniosamente buscando esa compatibilidad ese equilibrio que proponemos los pueblos esa reciprocidad que proponemos los pueblos si lográramos eso daríamos un salto muy grande en las relaciones humanas y este patrimonio cultural de los pueblos sería pasaría a ser parte del patrimonio patrimonio universal de la humanidad ¿no? Entonces como para terminar quiero decirles que hoy me tocó a mí pero podría haberle tocado a cualquier otro indígena y que yo agradezco le agradezco a la vida esta oportunidad les agradezco a todos ustedes poder estar mirándonos agradezco a quienes nos dejaron sus enseñanzas y que nos guían y que son el sostén de nuestras vidas agradezco a Nyo Kakani nuestra querida y tan amada Techi que en su libro Yo Kakani Tikas nos dice y quiero compartirlo con ustedes una frasecita que dice que el encuentro con los diferentes les sirva para saber quiénes somos que las huacas sagradas nos protejan que la raíz del quinchirín no te permita permanecer en la vida y después adentrarte en la tierra sin memoria esto quería compartirlo y decirles que los pueblos indígenas de Córdoba estamos comprometidos en una recuperación cultural pero ya no es para los pueblos es para todos todos los que estamos acá que también formamos parte de un consejo provincial reconocido también a nivel provincial bueno lo digo a nivel provincial están reconocidos los tres pueblos de Sanavirón el Comichingón y el Ranquel y sus comunidades y estamos conformados en un en un consejo que es asesor del ejecutivo provincial y es el nexo entre las comunidades de los tres pueblos en nombre mío en nombre de la comunidad a la que pertenezco en nombre de ese consejo y de los hermanos indígenas agradezco este espacio y ojalá que como dice el decreto nos sirva para reflexionar y para tal vez ir incorporando cosas nuevas pero que son ancestrales y y bueno les decía que nosotros los que estamos acá pero todos todos hoy somos la mujer y el hombre de este tiempo las semillas que maduran en el Pachacuti decía Pachacuti es este nuevo tiempo es aquel tiempo sin tiempo que vuelve siempre renovado siempre distinto y siempre con nuevas posibilidades que Pachacamaj nos bendiga gracias Muchas gracias, señor Aldo Gómez. Antes de otorgarle la palabra a los concejales, quería nombrar a las comunidades y a las personas que están presentes, representantes de comunidades, al señor Juan Carlos Clemente, al señor Aravena, a Marta Ceballos, a la comunidad de Pangea, al director de pueblos originarios de la provincia de Córdoba, al señor Horacio Pereira, a la comunidad Tocotoco, a la comunidad Ticas, a la comunidad Huayra Huay y al Poncho de la Paz. Acá el señor Juan Carlos Clemente me hizo llegar que han ocupado la Banca del Ciudadano, los artículos periodísticos y, por supuesto, es la primera vez que se instrumenta este decreto y está invitado para ocuparla cuando quiera.